Cuando tú me miras, ¿qué es tu mentira? Cuando tú me abrazas, no sé qué me pasa Es que el mentira me descontrola, que me vuelve a ilustrar Y que me abraza, porque tus palabras son las que me matan Porque tus palabras son las que me matan Porque ya no puedo, porque ya no quiero Porque ya no puedo, porque ya no quiero, porque ya no puedo, porque ya no puedo, con este hombre. Pero porque ya no puedo, 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 porque ya Cuando se vencilla, que a veces me inspira Cuando se vencilla, quito la cabeza Cuando tú me abrazas, no sé qué me pasa Cuando tú me abrazas, no sé qué me pasa Es que yo me estoy, que eres tu sonora Que eres hermosa, y que me arregla Porque te vas a hablar, porque tú me arregla Porque tú me arregla, porque tú me arregla Porque yo no puedo, porque yo no quiero Porque yo no juro tanto mazo de sesiones Porque yo no puedo, porque yo no quiero Porque yo no juro tanto mazo de sesiones De la gloria a mí me llegó el amor, de la gloria a mí me llegó el amor, porque ahora en mí es amándome estoy, porque ahora en mí es amándome estoy. De la gloria a mí me llegó el amor, de la gloria a mí me llegó el amor, porque ahora en mí es amándome estoy, porque ahora en mí es amándome estoy. Gracias por ver el video.